El 10 de diciembre del 2015 asume un nuevo gobierno en la República Argentina, el presidente Mauricio Macri. Y desde los primeros días de su gestión comienzan a producirse hechos institucionales de gravedad inusitada que tienen una clara orientación a tomar el control por parte del Ejecutivo del Poder Judicial para usarlo como instrumento de persecución a sus opositores políticos. A los cuatro días, el 14 de diciembre, el Poder Ejecutivo dicta el decreto número 83, por el cual nombra por decreto a dos miembros de la Corte. Sí, se intenta nombrar por decreto a dos miembros de la Corte. Y una de las personas que interviene en esta operación es el doctor Rodríguez Simón, más conocido popularmente como Pepín, y que se encuentra hoy prófugo en la República Oriental del Uruguay. Se ponen a dedo jueces, violentando todas las garantías constitucionales del juez natural. Jueces que luego convalidan todas y cada una de las tropelías que determinados jueces, no todos, determinados jueces, hacen en la primera instancia de Comodoro Pi. Es más, en esta causa, antes de este tribunal, señora Presidenta, que usted hoy preside, se intentó poner un tribunal oral a dedo. Y la otra cuestión fue la mesa judicial. Se naturalizó en la República Argentina que existía una mesa judicial y de allí salían las decisiones y las órdenes para el Poder Judicial. Esta mesa judicial que estaba integrada y que también hay hoy una causa penal de la cual forma parte el prófugo Rodríguez Simón, que está en Uruguay. Macri, su jefe de gabinete, Marcos Peña. Arribas, el titular de la AFI. Garabano, su ministro de Justicia. Rodríguez Simón. Torelo, que era el jefe de asesores, si mal no recuerdo, de presidencia. Y Cluselas, que era el secretario legal y técnico. Todos ellos eran los que decidían a quién había que meter preso, a quién había que armar una causa, a quién había que intimidar. En este contexto que acabo de describir, institucional, en el cual se prepara al Estado para que en lugar de perseguir el bien común, la verdad, la justicia, el bienestar, sirva como un instrumento de persecución para un determinado sector de la política. Que, por supuesto, era yo su cabeza. Cristina Fernández de Kirchner inaugura una nueva figura jurídica en la República Argentina. Jueces de atracción. Los únicos dos jueces que me tocaban en Comodoro Pi eran Ercolini y Bonadio. Y además, los dos jueces que siempre intervenían, salvo en una causa, en todas las demás, en casación, eran Hornos y Borinsky.